Música Queridas amigas y amigos, es, como podéis imaginaros, un motivo de alegría y de intensa satisfacción compartir con todos vosotros este acto de entrega de los premios La Posada en su segunda edición. La Posada es una palabra recia, castellana, que evoca ese lugar que el viajero, que el caminante, que el peregrino busca para satisfacer alguna de sus necesidades más esenciales, el descanso, el alimento, la bebida. Es, por lo tanto, un nombre magnífico para un suplemento semanal como es el del mundo de Castilla y León, que potencia, que difunde la información sobre esa materia, que a través de 16 años de servicio a nuestra comunidad se ha convertido en auténtico referente de aquello que Castilla y León ofrece como mejor y es tanto y es mucho en el mundo del turismo, de la gastronomía, de la enología y del vino. Yo quiero, por lo tanto, felicitar de nuevo esta iniciativa. Castilla y León, poco a poco e incluso bandeando esta tremenda, esta terrible crisis que ha provocado tantas inestabilidades, Antonio Fernández Galeano se ha referido a tantas que nos preocupan y la principal entre ellas la inestabilidad social, la de la dureza, la de la ruptura, de tantas ilusiones y de tanto futuro para tantos paisanos y para tantas familias. Pero, sin embargo, ha sabido profundizar en esa visión que ofrece, sin duda alguna, unas grandes e importantes expectativas como destino turístico atractivo. Solo tenemos que pensar que en el año 2013 fueron casi seis millones las personas de fuera de la comunidad que nos visitaron, un número que, sin duda, crecerá en este 2014, puesto que en los diez primeros meses del año habían crecido en un 6% ya tanto el número de visitantes como el número de pernoctaciones. Unos visitantes, por cierto, cada vez más procedentes del exterior. Un millón doscientos mil visitantes extranjeros en 2013, que en esos diez primeros meses de 2014 se habían incrementado ya en un 10%. ¿Y cuáles son los atractivos que ofrece nuestra tierra esta gran posada, como se ha definido muy acertadamente en este propio acto? Desde luego, recursos de los que nos sentimos orgullosos, recursos que están ahí, que pertenecen a esta generación, que nos hemos recibido del legado de generaciones anteriores y que tenemos que legar a las generaciones siguientes. Ahí están nuestros grandes patrimonios, el patrimonio natural, el patrimonio cultural, el artístico, el histórico, el monumental. Pero también, como no, gracias a iniciativas como las que hoy se crean, la creciente calidad de nuestros alojamientos, de nuestra gastronomía, de nuestros vinos. Que de ser hasta este momento en el turismo recursos puramente complementarios, se han convertido claramente ya en recursos esenciales y principales en sí mismos. Tierra ansa y tierra larga ofrece una enorme riqueza, variedad, abundancia en su despensa. Unas materias primas magníficas que son, a su vez, producto de elaboración y transformación en una industria agroalimentaria a la que aquí se ha hecho referencia, que hoy ya es la tercera en producción del conjunto de España, pero que, sobre todo y por encima de todo, se marca por esa apuesta absolutamente indisimulable por la calidad, como lo demuestra el hecho de que la nuestra sea la comunidad que más marcas de calidad, que más marcas de garantía, que más denominaciones de origen tiene. 61 exactamente. Y que haya impulsado una marca que nos reconoce dentro y fuera al amparo de la cual tantos y tantos productos están siendo percibidos por un público exigente, por los consumidores en el conjunto de España y también fuera de España, como es la marca de sabor. Esa misma materia prima excepcional es la que nuestros hombres de cocina, la que nuestros cocineros, elaboran y se esmeran en ello. Y por eso, en las últimas semanas, hemos tenido, creo que, buenas noticias acerca de los reconocimientos que nuestros hosteleros, que nuestros restaurantes han recibido en guías tan prestigiosas en todo el mundo, como la guía Michelin, con cinco restaurantes con estrella Michelin en Castilla y León, o la guía Repsol, que es toda una referencia, con sus soles y también con 35 restaurantes, muchos de ellos con dos soles, aquí también representados entre los propios premiados. Y el mejor de los maridajes con la gastronomía, esos vinos que están también localizados en nuestras zonas y en nuestras denominaciones de origen, de calidad, que constituyen, sin duda alguna, una carta de presentación de calidad de la comunidad autónoma, que constituyen un elemento de riqueza y de transformación del propio suelo, del terruño, del ámbito rural, donde se produce el fenómeno de las bodegas y el fenómeno de la transformación, y donde también, qué duda cabe, estamos hablando de una pujanza en los mercados, como lo demuestra el hecho de que nuestros vinos, acogidos a denominaciones de origen, hoy representen ya, con tendencia creciente, incluso en años de crisis, el 20% del mercado nacional de todos los vinos con denominación de origen. Creo que todos ellos son elementos que indican por qué el turismo, por qué la gastronomía, por qué la enología, por qué el vino, por qué el propio turismo enológico, se han convertido en un factor de crecimiento, en un factor de estabilidad, en un factor de cohesión y de vertebración interna de nuestra comunidad. Pero, como muy bien se ha dicho aquí, eso no es fruto ni producto de la casualidad. Eso es fruto y el producto de una apuesta de comunidad, pero sobre todo del esfuerzo individual de tantas familias, de tantos innovadores, de tantos empresarios, de tantos hombres de la agricultura y la ganadería que no se han conformado. Yo quiero suscribir de la cruz a la raya muchas de las cosas, gracias Pablo Lago, que el director general editorial del Mundo de Castilla y León ha dicho aquí esta tarde. Creo que son cosas importantes, creo que son cosas oportunas. Empezando por ese reconocimiento de la profunda honestidad, que sí es compatible con las equivocaciones, es compatible con los errores, es compatible con las lagunas que tanto los hombres públicos como los hombres privados tenemos, pero que determinan que aquí existe voluntad, aquí hay raza, aquí hay conciencia, aquí hay compromiso y aquí hay mucha pasión. Y de pasión, de compromiso, de capacidad de innovar, de en definitiva compromiso y amor a la tierra, hay mucho en los premiados en esta edición de los Premios del Mundo. Yo quiero decir que una de las satisfacciones, de las cosas importantes que tantos años de responsabilidad política le dan a uno es conocer trayectorias, ver de dónde salen las iniciativas familiares, las iniciativas empresariales, las iniciativas sociales. Y yo a lo largo de todos estos años y quiero por ello felicitar al mundo y también a los jurados del premio de esta edición de la Posada, querido Fernando, enhorabuena de nuevo porque se ve también tu mano, tu conocimiento y tu compromiso, yo he podido comprobar de primera mano la razón de estos premios, la trayectoria de unas mujeres, de unos hombres, de unas familias que hoy merecen ser premiados y reconocidos. Yo he visto la trayectoria de José Lito, de José Gómez, que le viene de reigambre familiar y que, como él muy bien ha dicho, fue un visionario de la necesidad de ser consciente y orgulloso de que tenía y producía tanto en la dehesa como en la transformación los mejores jamones de ibérico del mundo, ser orgulloso de eso y no tenerle miedo sino todo lo contrario a abrirse al mundo. Y por eso hoy puede lucir que sus productos constituyen una marca sin frontera que es una joya reconocida en más de 55 países de los cuatro principales continentes del mundo. Enhorabuena, José Lito. Yo he tenido la oportunidad también de comprobar ese magnífico maridaje entre cultura y patrimonio que significa todos los veranos el reclamo de tantas decenas de miles de personas que se acercan a una villa espectacular entre las villas espectaculares de Segovia y de Castilla y León y por eso a la fundación Villa de Pedraza que nos saca adelante también mi enhorabuena. Yo he tenido la oportunidad de saber lo que es el primer reconocimiento que también a nivel europeo ha tenido una indicación geográfica protegida en carne fresca referida a una raza autóctona de nuestra tierra como es la avileña negra española de Ávila donde no solamente estamos hablando de un consejo regulador es muy importante y aquí están representadas también las organizaciones profesionales agrarias estamos hablando de casi 600 ganaderos hombres que en el medio rural están sacando adelante sus ganaderías y las están comercializando con carnes de espléndida calidad. Yo he podido ver de primera mano porque además les quiero muchísimo el esfuerzo de innovación de tirón de toda una nueva generación de cocineros de Castilla y León que tanto Pedro Mario como su hermano Oscar están llevando a cabo en Benavente en el ermitaño un gran ejemplo un maridaje entre la tradición que heredaron de sus padres y el no conformarse el estar siempre en la punta de lanza y la generosidad para todo lo que significa mejorar la gastronomía de la comunidad y yo me honro en la amistad de Jesús González y de su familia he visitado sus instalaciones esa maravillosa bodega subterránea en rueda he probado sus caldos sus blancos y sus tintos él me ha demostrado fundamentalmente que es un orden que es un hombre cordial como lo son también sus caldos y representa la grandeza de nuestros viticultores y la grandeza de nuestros bodegueros he podido y he tenido la oportunidad de comer y de conocer el almacén en Ávila le recordaba Antonio Fernández Galeano una comida que guardaré siempre en mi corazón con el desaparecido Adolfo Suárez un gran castellano y leonés un hombre al que tanto le debe España he seguido la trayectoria desde Soria y más en concreto desde Berlanga de Duero de Casa Vallecas que también está siendo no solamente un innovador en materia culinaria con una especial dedicación a las setas sino un hombre que está innovando en la cocina he tenido la oportunidad de tener amistad con la familia Fernández Troconiz que hizo del Castillo del Buen Amor allí en Topas en Salamanca desde luego uno de los sitios más bonitos y más acogedores dentro de la oferta hostelera de la comunidad de Castilla y León lo mismo que la abadía de Retuerta un proyecto multinacional que ha rehabilitado una gran abadía premostatense posteriormente cisterciense que la ha vinculado a una gran bodega a unos grandes caldos y que ha obtenido recientemente una estrella Michelin en un corolario que significa un gran atractivo de lo que el turismo enológico es hoy en Castilla y León dentro de lo que son las producciones avícolas he tenido la oportunidad siempre de la amistad de nuestros amigos de selectos de Castilla en la provincia de Palencia y sus producciones derivadas del pato y conozco en Sanchonar también cómo se están haciendo las cosas perfectamente en relación a esos productos tan próximos y tan navideños como son los capones o como son las pulardas desde la vieja profesión veterinaria del innovador he tenido la oportunidad como no de conocer la trayectoria de Pachi Garmendia y de sus bueyes Cove de Guayú el impulso que desde la marca Santa Rosalía le está dando también a las producciones de calidad y a las producciones ecológicas esa apuesta de un vasco que apostó por Castilla y León y que es sin duda alguna una apuesta revolucionaria en tantos y tantos aspectos y no he querido olvidar tampoco ni quiero pero sí quiero dejar para el final porque representan la grandeza de esta tierra la apuesta de una pequeña familia de Posada de Valdeón allí en el prácticamente cuando León ya se pierde con Asturias querido Tomás Tomás Alonso con Torbeno Javier con tus hijos te he visto fabricar ese queso que es un queso excepcional es un queso magnífico es un queso que bueno de alguna manera yo deseo y sé el éxito que tienes pero que de alguna manera tendría que ser un reducto y un tesoro para nosotros mismos pero que sobre todo el tesoro eres tú allí en Posada de Valdeón en Picos de Europa defendiendo Posada de Valdeón sacándolo adelante y también en Rabanales de Aliste he visto como lucha una persona a la que se quiere y a la que hoy se le rinde un homenaje del que yo me siento profundamente orgulloso porque a Manuel Faúndez yo le he visto trabajar en tantos y tantos sitios siendo una de las personas que traslada eso que en principio parecen unos productos austeros unos productos sin demasiada importancia que son las setas en los cuales también nuestra tierra está siendo una tierra de referencia y mirad queridas amigas y amigos hoy estamos festejando la posada en clave de una tierra abierta a los demás pero Castilla y León además de ser una gran posada es también una gran casa es nuestra casa es nuestro hogar es donde tenemos nuestras raíces y lo que tenemos que decirles hoy a estas mujeres y a estos hombres que nos sentimos muy orgullosos y que les damos las gracias por hacer mejor nuestra casa por hacernos sentir orgullosos porque con ellos Castilla y León se hace mucho más grande hacia el interior y también hacia el exterior esa es la grandeza de vuestra trayectoria de la gente que colabora con vosotros de vuestras familias de aquellos que os precedieron y de aquellos que sin duda alguna en algún momento tomarán el relevo esa cadena que determina que todos aquí con esa misma pasión y con ese mismo compromiso no nos conformamos no nos vamos a conformar vamos a salir de tiempos complicados y el mejor ejemplo de ello hoy lo representáis los premiados por ello felicidades a vosotros y felicidades también a la posada del mundo de Castilla y León que nos ha permitido una vez más mostrar nuestro orgullo por vosotros y por nuestra tierra muchas gracias